Más para las Águilas Blancas, con esto ya llegan a 20 puntos Va por la conversión Los de Águilas Blancas Tienen 2 puntos Menos 7, con formación en I Por tierra, haciéndola personal, no Decide venir a hacer el pase completo a su número 10 Con esto llegan a 22 puntos Están a una anotación de poder empatar los cartones Listo, solamente un fielder Esperando una patada corta los de Tigres Allá va Águilas Blancas a tratar de hacer esta jugada Que les dé la posición una vez más a su ofensiva Listo, el pateador número 17 Y allá va a hacer esta patada Muy corta que no alcanza a pegarle bien Y se van a quedar los Tigres en una extraordinaria posición de terreno Ahí en la yarda 30 Allá viene el CCH a jugarse esta serie ofensiva En la yarda 30 de Águilas Blancas después Esa patada que los deja en esa situación a los del CCH Número 2 se va por aire con el número 2 Y es completo Logra llegar número 2 hasta las diagonales Y poner 6 puntos Con esto termina el encuentro Con el marcador favorable para los Tigres del CCH Sur Y el marcador Play Pro nos indica que son 35 puntos para los Tigres del CCH Sur 22 para Águilas Blancas El Instituto Politécnico Nacional En esta última jornada de las juveniles de UNEFA 2011 Bueno amigos solamente les recordamos Que pueden visitar nuestra página Internet www.playpro.com.mx O nos encuentran también en Facebook En las redes sociales Ahí estamos igual como Play Pro Donde podrán encontrar Varias ediciones De todos estos juegos De juvenil Mayor Todas las ligas Ya con esta porra de los Tigres Hacia la banca de las Águilas Blancas Nos despedimos Desde el casco de Santo Tomás Casa de Águilas Blancas Hasta la próxima